Muy bien, un poquito por adelante, ahí, ahí, venga, ahí, los de arriba y los de abajo. No, 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 no miras. ¿Eh? Sí. Sí, ¿verdad? Muy chulo. Sofía también va. El primer día de colegio lo que recuerdo duro fue que me sentí un poco desprotegida por parte de las familias, simplemente pues porque ellas eran familias que ya se conocían, venían de cursos anteriores y yo era nueva. Y ahí sí que reconozco que me temblaron las piernas. Venga, vale. A ver, cogemos el encecho y nos vamos. Después de la atención temprana sabíamos perfectamente que tenía que pasar a cole de educación especial, pero el paso al cole fue durísimo, los primeros días fueron horribles, porque uno te pregunta es que por qué tu hija tiene que venir a un sitio como este. Realmente aterrizas de alguna forma en la discapacidad de una forma muy dura. Yo lo que no quería era quedarme de brazos cruzados en mi casa y cuando me enteré de que había un proyecto llamado a padre a padre, no me lo pensé dos veces y pensé que tenía que devolver un poco a la sociedad lo que la sociedad me había devuelto a mí a través de mi hija. Hay familias que cuando vienen a ver el centro por primera vez les gustaría que una familia que ya esté en el centro les acompañe, porque nosotros cuando venimos a estos centros hemos hablado con médicos, con terapeutas, con psicólogos, con orientadores, pero no hemos hablado con otros padres, que son los que realmente tienen un hijo como el nuestro y que son los que realmente nos van a entender. A lo mejor no nos van a dar una solución terapéutica, pero nos van a decir eso que necesitamos oír para mañana levantarnos y seguir luchando. La diferencia entre una entidad que tiene familias que les hacen partícipe de todo lo que hay en su entorno y las que no lo hay es que la calidad del servicio, al final, de cara a las personas que reciben esa atención, va a ser infinitamente mejor, porque la aportación de las familias es fundamental. Y está claro que hay que implicar a los padres e intentar a aquellos que todavía no han entrado un poco por esa vía, hacerles ver que es fundamental para sus hijos y también para ellos como familia. ¡Gracias!